Hoy vamos a hablar de booleanos, una herramienta esencial para generar búsquedas más precisas. Los booleanos nos permiten, por un lado, crear filtros que nos ayuden a elegir mejor los resultados, y por otro, usar expansores. Los booleanos son tres, AND, OR y NOT, que se escriben en mayúsculas y en inglés, significando Y, O y NO respectivamente. Se basa en la lógica booleana y de ahí su nombre. Vamos a usarlos para filtrar y expandir resultados. Por ejemplo, AND y NOT son filtros. AND obliga a la caja de búsqueda a incluir todas las palabras especificadas. Si buscas biología celular, el buscador intentará encontrar ambas palabras en títulos, autores, resúmenes, palabras clave e incluso dentro del texto. A veces lo que queremos es expandir los resultados. Un metabuscador busca ser muy preciso, pero si buscas niño y quieres resultados relacionados con niño, infantil y pediátrico, necesitas alimentar directamente estos términos al buscador. Al usar OR, como en niño OR, infantil, aumentamos los resultados en un 30%. Si agregamos pediátrico, obtendremos aún más resultados. Este incremento es útil cuando necesitamos una búsqueda más amplia. Sin embargo, si queremos filtrar más, podemos hacerlo usando NOT. Por ejemplo, si no queremos resultados relacionados con obesidad, podemos usar NOT, obesidad. En la caja de búsqueda, esto se empaqueta entre paréntesis. Así, reducimos los resultados eliminando los irrelevantes. Podemos seguir agregando NOT, AND y OR según lo necesitemos. Incluso podemos empaquetar toda la búsqueda y agregar términos en inglés, como infantil OR infant. Para hacer una búsqueda bilingüe. Finalmente, veremos cómo usar los comodines. Estos permiten búsquedas del tipo, comienza por. Al buscar infantil, el metabuscador encontrará esta palabra y sus derivados, incluso en inglés, aumentando drásticamente el número de resultados. La estrategia es simple. Ampliar algunos resultados y luego filtrarlos para obtener los más precisos. Espero que esto te ayude a hacer búsquedas más eficientes y te vuelvas un experto en la gestión de información. ¡Suerte!